Oración Y alabanza A su bien y en su presencia La crece gratitud, la es santísimo Y a tu naturo enorme creado Ella extiende su mano y comanda su alma Y en el mundo con amor y bendición Plaga de amor, de atmósfera, de mundo Partida tu desunión Plaga de paz, justicia y gozo De cada corazón Plaga de luz, pa' luz a la oscuridad Plaga de insancho, milagre de mi santidad Plaga de abundancia pa' mi pueblo Plaga de cosecha de cunucu de mi una Plaga de amor, fluye manera un río por mi trono Y en el mundo con bendición Bendición Aba Fonxelun Cudió su gloria, su poder y su gunchon En la llena curazón de turco Espera arriba ayer Sana turco ponerán confianza de enyer Consolaes, nancuta, quibray Con un curazón herida Y secan lágrimas de tristeza y dolor Plaga de amor, de atmósfera, de mundo Partida tu desunión Plaga de paz, justicia y gozo De cada corazón Plaga de luz, pa' luz a la oscuridad Plaga de insancho, milagre de mi santidad Plaga de abundancia pa' mi pueblo Plaga de cosecha de cunucu de mi una Plaga de amor, de atmósfera, de atmósfera Plaga de paz, justicia y gozo Plaga de paz, justicia y gozo De cada corazón Plaga de luz, plaga de amor Plaga de luz, pa' luz a la oscuridad Plaga de insancho, milagre de santidad Plaga de abundancia pa' mi pueblo Plaga de 법,worker y gozo Plaga de punucu de mi una Y erra y va a chafón Y erra y va a chafón Y erra y va a chafón